Vamos a calificar al toro, los que quieran que el toro que siga adelante sea el Joker de Rancho El Sabilar de Ángel Pérez que me regalen el aplauso. Los que quieran que el toro que vaya adelante sea el Tractor de Rancho El Descaro de Javier Hernández que me regalen el aplauso. ¡Aplausos solamente! ¡Aplausos para Rancho El Sabilar! ¡Aplausos para Rancho El Descaro! ¡Rancho está gritando solamente aplausos! ¡Última vez solamente aplausos! ¡Aplausos para Rancho El Sabilar! ¡Aplausos para Rancho El Descaro! ¡Rancho El Sabilar sigue adelante con su toro llamado el Joker! ¡Inete! ¡Déjase Orgullo de Manzanillo, Aguja de Guerrero! ¡Déjase la Aguja de Guerrero y el Orgullo de Manzanillo! ¡Solamente con aplausos, señoras y señores! ¡Los que quieran que sea el orgullo el que siga adelante, que me regalen el aplauso! ¡Los que quieran que sea la Aguja el que vaya al frente, que me regalen el aplauso! ¡Aplausos! ¡Otra vez! ¡Aplausos para el orgullo! ¡Aplausos para la Aguja! ¡Aplausos para la Aguja! ¡La pareja la cosa! ¡Solamente aplausos para que se vayan contentos mis amigos los jinetes! ¡Solamente aplausos! ¡Adelante, verdad! ¡Aplausos para el orgullo! ¡Aplausos para la Aguja! ¡Aplausos para la Aguja! ¡Aplausos para la Aguja! ¡Solguien, padre! ¡Solguien no tiene ganar la Aguja! ¡Solguien tiene que ganar la Aguja! ¡Tiene que ganar la Aguja! ¡Solamente aplausos, por favor! ¡Para que mis amigos se vayan contentos! ¡Adelante, doctor! eso es lo bueno de ser buenos clientes tener un buen carisma y regalar un buen espectáculo al público pero definitivamente tenemos que sacar uno que se vaya adelante solamente con sus aplausos, ayúdenme de ustedes los que quieren que sea el orgullo regálenme el aplauso los que quieren que sea la mujer regálenme el aplauso si hay un parejito si hay un parejito usted va a ser bueno y luego que pelean con usted usted va a decir por quien aplaude más ponga la atención ponga la atención y ponga la atención para que se oigan los aplausos y usted va a dar el benedicto señoras y señores con aplausos solamente los que quieran que sea el orgullo regálenme el aplauso los que quieran que sea la mujer que me regálenme el aplauso a buscar el herrero dijo el señor de seguridad cuando ahora una mujer se va a dar el señor de la señora señor Marrero ¡Muyo! 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 ¡Gracias!